Un envejecimiento activo y saludable, ese es el objetivo del Centro Nacional de Investigación sobre el Envejecimiento. Hoy se ha firmado el protocolo para su puesta en marcha un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno Vasco para hacer de este centro un referente internacional en el estudio, ciencia, tecnología e innovación en el campo del envejecimiento. Una infraestructura científica de excelencia que, como ya ha comentado la ministra, va a contar con investigadores de primer nivel mundial que va a conectar con nuestro tejido industrial y también con los sistemas sanitarios, no solo nuestros, sino de otras comunidades y de otros países porque la ambición es la de convertirse en referencia internacional en su ámbito. Es un centro para identificar políticas también en el campo del envejecimiento, para impulsar reformas que nos lleven a mejorar la atención en ese ámbito e incluso, ¿por qué no?, hacer recomendaciones a otras comunidades y a otros países. El centro se ubicará en Donostia, en un lugar aún por concretar, pero para la definición exacta se trabaja ya con el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.